BACHITURRÓ SINGLE ¡A-C-I-U-R-O! ¡A-C-I-U-R-O! Esta noche los cumbieron, levanten los brazos Los gachiturros tienen paso Esta noche los cumbieron, levanten los brazos Los gachiturros tienen paso Tírate, tírate un paso Tírate, rojo, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Un gachiturro más De noche salimos para el baile Mujeres discotecas, bailoteos Un gachiturro más Las mujeres se dejan envolver El ritmo de moda atrevido Un gachiturro más De noche salimos para el baile Mujeres discotecas, bailoteos Un gachiturro más Las mujeres se dejan envolver El ritmo de moda atrevido Tírate, tírate un paso Tírate, rojo, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y de un paso Toma, toma, toma por guacho atrevido Toma, toma, te confundiste conmigo Toma, toma, toma por guacho atrevido Toma, toma, te voy a, te voy a dar Guachiturón Ella quiere el lástigo Rado que lástigo La actigo, lástigo Lástigo, lástigo Lástigo, lástigo Lástigo, lástigo Guachiturón Tígate, tírate un paso Rado que te fue tírate un paso, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso.